¿Qué ganas tengo de verte? Si vieras que triste estoy Me sigue la mala suerte Porque al perderte perdí tu amor Aquí tengo tu retrato Aquel que me diste a mí Al verlo tan solo un rato Más y más lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Si sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castígame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Si sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Castígame sin tu amor Si crees tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.